¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡¿Cómo suena ese charanguito?! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven y salte! ¡¿Cómo se zapatea?! ¡Azú es bonito! ¡Señor de aguas mío! ¡Ascaco es mío! ¡Cachuncha monchaní! ¡Señor de aguas mío! ¡Ascaco es mío! ¡Cachuncha monchaní! ¡Lauagutaita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Cómo suena esa guitarra? ¡Primera segunda! ¡Primera segunda! ¡Venga la pinta! ¡Venga la gorro! ¡Lauagutaita! 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 ¡Más tu estirito! Gracias por ver el video.